¿Un impostor e hipócrita? Precisamente porque soy un impostor. He estado equivocado, mi forja de espadas en realidad no las crea. Hay una sola cosa que puedo hacer y es darle forma a lo que se encuentra en mi corazón. Mi cuerpo está hecho de espadas, mi sangre es el acero y mi corazón es cristal. He atravesado muchos campos de batalla, ileso, sin conocer la derrota ni la victoria. Su portador está aquí, solo, en esta montaña de espadas forjadas de acero. Entonces mi vida nunca ha necesitado un significado. Este cuerpo fue hecho de espadas espiritas. Así es, no creo las espadas. Creo un mundo con espadas infinitas. Esta es la única magia permitida para mi yashiro. ¿Una esfera de realidad? ¿Y qué puedes hacer con esta desolada imagen mental? No te sorprendas tanto. Todo aquí es falso. Pero no hay algo que diga que lo falso no puede vencer a lo auténtico. Si dices que eres el auténtico, superaré y destruiré todo lo que hagas para derrotarte. Empecemos, rey de los héroes. ¿Tienes suficientes armas almacenadas? Tienes una opinión muy elevada a ti mismo, mestizo.